Muy buenas tardes a todos. Agradezco la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan. Sé que me oiré repetitiva, pero el tema de la corrupción que generan las altas jerarquías de las universidades públicas, para desgracia de sus estudiantes, académicos e investigadores, es una afrenta que debemos combatir y hago un llamado a la comunidad universitaria para que desde el espacio universitario luchen por la depuración de corruptos de su sistema administrativo interno y se debe llevar a debate en el ámbito de la autonomía universitaria, el combate a la corrupción que han generado sus altas burocracias doradas. Este grave mal que aqueja a las universidades públicas de México que hay que sanear. Por lo que presenté esta mañana, denuncia contra los funcionarios universitarios que resulten responsables tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción por los Posibles Delitos. Depeculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias. Para el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, por daño o perjuicio al erario público, por 7.7 millones de pesos. Y para el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por daño o quebranto al erario público, por 177.6 millones de pesos. De los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron irregularidades consistentes en, específicamente de la UNAM, se tuvieron pagos y cobros indebidos de las becas Elisa Cuña, así como una serie de irregularidades en los costos de los trabajos de mantenimiento a edificios e instalaciones eléctricas y sanitarias, teniéndose graves diferencias entre obra pagada y obra ejecutada. Esto registrado en los pliegos de observaciones de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Y las irregularidades detectadas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fueron por conceptos de pagos al estímulo y desempeño excesivo, excesivos al autorizado. Daños por dispendio, pagos o cobros de salarios de manera irregular. Disposición de recursos de manera ilegal del programa U006 para adquisición de bienes muebles. Pago de becas de manera irregular del programa U006, esto registrado del pliego de observaciones de la cuenta pública 2020. Debo aclarar que al interponer denuncia judicial por corrupción en contra de las universidades públicas, es en contra de los funcionarios universitarios que se detecten como corruptos, no es en contra de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria se respeta y siempre debemos estar en la defensa de la libertad de cátedra. Lo que no se vale es que los corruptos mañosamente se escuden en el principio de autonomía para hacer sus fechorías y queden impunes. Autonomía no es igual a impunidad. Máxime cuando se trate de daño al erario público y por ende perjuicio a los estudiantes o trabajadores universitarios. Con esto he presentado en resumen hasta el momento cuatro denuncias ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción, en contra de los funcionarios universitarios o politécnicos corruptos que resulten responsables. Esto lo indagará la Fiscalía. Es su responsabilidad hacerlo tanto del Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de la Benevérita Universidad Autónoma de Puebla. Sé que hay otras universidades con esto o con este mismo problema de corrupción, pero en lo individual no tengo la capacidad para poder atender este monstruo de la corrupción en las instituciones públicas de educación superior en México. Por lo que me dirijo a la comunidad universitaria, esto es a los estudiantes, académicos, investigadores y administrativos que por actos de corrupción han sido perjudicados en la entrega de becas, en el pago de salarios, en la precariedad de sus instalaciones y espacios universitarios y que padecen los lastres de la corrupción, de sus jerarquías, que dañan y perjudican al precepto máximo de la universidad pública, su universalidad, su calidad de servicio y la gratuidad. A que se movilicen y exijan la sanción a los corruptos que dañan a las instituciones de educación pública superior en México y que estén atentos a lo que las fiscalías y los tribunales resuelvan y se les exija castigo ya a los corruptos. A los demás universitarios que conozcan de casos de corrupción en sus universidades los invito a que se organicen y hagan las denuncias correspondientes. Ante las fiscalías anticorrupción debemos fomentar la cultura de la denuncia, que los universitarios sean ejemplo, se requiere que desde las universidades, desde los centros del saber, se inicie y empuje el combate a la corrupción en México. Universitarios sean ejemplo. Por otra parte, insistiré, hasta la necedad desde la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que ya debe ponerse a trabajar y cumplir su obligación de presentar las denuncias de hechos que se han negado a hacer y hago un llamado público para que los ciudadanos conscientes exijan a las instancias responsables de combatir la corrupción. Que lo hagan y no simulen. Se debe exigir a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación que ya presenten las denuncias de hechos y no sean tapaderas de la corrupción. Combate efectivo a la corrupción, no a su simulación. Gracias. Buenas tardes.